bueno mucha ya estamos aquí con el dentista adrianita ya entró con la terapista y pues en esta ocasión la acompañó así que vamos a escuchar que le dijeron bueno pues cuando cuando la fuimos a traer en el camino nos venía comentando verdad que últimamente con el aparatito que abusa pues ha tenido sangrado y pues la terapista nos explicó que es por la gentilitis que ya tiene ya que es por los residuos de comida la verdad que le pueden quedar y porque pues tal vez ella se cepilla pero me imagino que por la inflamación que eso le causa y al sentir el dolor o una molestia no se cepilla bien entonces eso es lo que le causa a ella el sangramiento que tiene verdad a la hora de usar el aparato entonces pues la felicitaron porque ahora sí estamos dando los ejercicios y la terapista puedo darse cuenta y pues le dejaron otros dos para que ella pues ya no tenga molestias porque le comentó de algunas molestias que ha tenido verdad para para dormir entonces la terapista le dejó otros dos nuevos ejercicios enseñarles arenita como son te felicitaron por hacer bien los ejercicios el primero cual era ella ahorita está ahí demostrando de un vídeo que nos enseñó que ese es el ejercicio bueno vamos a repasar los antiguos y luego me demostras cuáles son los nuevos vale yo por argentina saludos a los amigos de argentina bueno cuál era el primer ejercicio en los antiguos lo que hacías antes ajá era la lengua tocando el cielo ese es el segundo el movimiento el primero el primero la lengua quieta ahí pura estatua ajá ese era el segundo el segundo y el movimiento la lengua y el tercero poniéndome el aparato ajá colocándote el aparatito y ahora cuáles son los nuevos respiración ajá respiración con la boca cerrada tocando la lengua pues su sitio adecuado verdad ajá y ella tiene que contar hasta 50 porque hasta 50 puede contar entonces la doctora le dijo que tiene que contar hasta 50 con la boca cerrada y de ahí hasta 50 con la boca abierta tocando la lengua igual estáticamente al cielo de la boca y sin mover entonces esos son los dos ejercicios que ahorita le dejaron muy bien ese ya es el segundo verdad ajá o sea que ahora de la gente tiene que ser 5 y ahora tiene que usar el aparatito por una hora a los antiguos ya no lo vas a a solo a estos dos nuevos y de ahí el aparatito por una hora ahora el aparato lo tienes que usar por una hora ah muy bien bueno muchachos esta es toda la información que les traen notiquenia ahí notivado chapina ahí informándoles sobre la mejoría dental de adrianita también queremos comentarles de que ya entre unos momentos pues van a llamar a adrianita para que si pase ahora con su odontóloga porque ajá le van a quitar sus dos colmillos verdad y así ella pueda tener el espacio y se le facilite que ya la alineación de sus dientes la nerviosa ahorita vamos a cantar para que se te quiten los nervios bueno pues muchachos entonces pausa y volvemos bueno muchachos estamos de regreso como pueden ver pues ya adrianita ya le quitaron sus dos colmillos esos colmillos eran de leche y bueno vamos a ver que dijo la dentista bueno pues también la dentista la felicitó mucha que hasta le regaló acá una su cajita de señas ay qué bonita porque si ya se ve el mejoramiento verdad incluso hasta ella lo dijo pues que ahora sí y pusieron de su parte tanto a ella como aña francisca porque a ella también se le habló la verdad no otra ocasión entonces ahora sí ya se miró realmente el uso del aparato verdad que es esto entonces pues se le extrayeron dos colmillos es tan grande las raíces era lo que decía la doctora verdad si estaban algo entonces eso era lo que le hacía a ella la inflamación de la encía y pues le dieron sus tres sobres de gel para que se les inflame la encía porque si la tiene bastante dañada la doctora le pues le regaló esto que es para el dolor hay que darle 5 ml a cada a cada 8 horas para el dolor y entonces el aparatito le dijo la doctora que se lo vamos a suspender le vamos a dar una vacaciones para que no no le estén lastimando verdad y pues gracias a Dios todo salió bien realmente muy buena la doctora muchachos yo no había entrado hasta hoy que entré y solo fue así cuando yo miré ya estaban afuera los colmillos yo me lo he decidido y yo me hacía y la adrianita meupuse quedé muy linda pero si fue valiente la adrianita y pues lo que me pone contenta de que pues ambas verdad tanto la terapista como la autóloga la felicitaron y realmente yo también te felicito a adrianita porque como siempre se lo hemos dicho de verdad es algo que pues no es no más verdad es detener así la dentadura son muchas molestias las que causan y pues si no ponía de tu parte te vas a quedar así y mira ahora que pusiste de tu parte pues ya te fue mejor entonces hay que seguir así que con el proceso va mucho hasta que miremos bien a Adriánita y pues se gastaron 400 quetzales en parte de la factura 400 quetzales de de lo que se le realizó hoy 200 de la consulta y 200 de la extracción de sus colmillos y entra ahí también lo de la terapista y pues su próxima cita es el 24 de mayo a las 3 de la tarde muy bien así que pues Adriánita poco a poco vamos a ir viendo la mejoría verdad muchachos gracias a princesa de Dios que siempre estaba al tanto y al pendiente pues es una mejor sonrisa para Adriánita de verdad hay un mejoramiento en la vida de ella en ese sentido que Dios la bendiga pues hay quienes se quieran seguir sumando verdad la causa de Adriánita para verla bien pues Dios se lo va a pagar en grande gracias muchas ahí debajo de pantalla estará el número del canal y bueno Adriánita nosotros te vamos a premiar merece un premio la verdad que sí merece un premio ya que Adriánita pues hizo las cosas muy bien ya la odontóloga ya le hizo un regalo y pues nosotros también le vamos a hacer un regalito ahí a Adriánita por su esfuerzo y pues así se ríe Adriánita ya estaba durmiendo ahí adentro de la anestesia ya estaba así en el sueño sí no hay que premiar también cuando los niños hacen las cosas bien y pues en esta ocasión así va a ser también vamos a recordarle a Adriánita que no puede ahorita comer verdad no puede estar comiendo nada de grasa ni nada que pues pueda introducirse la verdad en los agujeritos que le quedaran y pues dijo la doctora de que como doña Francisca la otra vez que vino con ella le comentó que ella sale a vender se lo gasto ahorita para Adriánita ella no puede estar ni bajo el sol ni brincando ni corriendo ni nada por virtud de la verdad tiene que tomar agua pura y comidas ligeras nada de comida que con grasa o algo que se le pueda quedar ahí verdad entonces esas son las indicaciones muy bien entonces mira Adriánita para la cena una tu sopita ¿viste? una sopita y entre dos horas dijeron de que ya puedes tomar agua pura ahorita pues hay que esperar que se te pase un poco la bueno muchas entonces llegamos a la parte final de este video muchas gracias a nuestra amiga princesa de Dios por todo el apoyo y cariño y que Dios me la bendiga grandemente y pues ahí le mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima adiós me a la próxima riva a la próxima me a la próxima